Segundo video, Jorvis Vamos a ver si podemos cruzar calle acá Los automóviles Y como si podemos pasar Acá si podemos pasar Como he dicho, el objetivo es mostrar Cómo se vive y cómo se tienen las cosas acá Acá hay un anuncio, un festival Y acá tienen un mapa Para que la gente mire acá en el centro Tienen que poder ubicarse Bueno, esta es otra acción Dice Innovation Innovators Aquí hay varias acciónes antiguas Tienen que pensarse ahora como negocio Vamos a quemar varias casas ahí Casas antiguas que las han convertido en apartamentos Y acá otra casa que la han convertido en no sé qué tipo de institución Pero bueno, estamos al segundo video Pero bueno, estamos al segundo video de Jorvis Street Los objetivos siempre es mostrar las cosas Acá tenemos un restaurante Que lo han hecho muy bonito acá Porque es el mero centro Porque es el mero centro Es el mero centro de acá De lo que se tiene acá en Jorvis Estamos al segundo video de Jorvis Street De una calle muy interesante Que tiene una combinación de casas antiguas Y edificios no tan antiguos Mostramos allá Los edificios que se ven por aquí Que son altos Algunos son nuevos Estos son modificados Ahí dice Jorvis Street 1437 Jorvis Street Unos edificios que nos han remodelado Les han puesto un balcón nuevo Y así le dan más plusvalía A veces no es tan fácil poder filmar Mucha gente se enlumera Y acá también es una calle bastante tráfico Acá llegamos a 415 Jorvis Lo mostraremos Ahí está 415 Jorvis Más abajo es un poco más feo Más abajo es un poco más feo Pero bueno Vamos a adquirir Sé que se fue Ya hay GoPro Hero 11 GoPro Hero 11 Y ya hay GoPro Voy a dar una calle A la 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 calle el amor al que anteriormente lo firmé y también firmé esta iglesia así que no le dedicaremos mucho tiempo a la iglesia y al moral tampoco porque no vamos a estar así en Egipto faltan unos segundos para cambiar este semáforo voy a mostrar creo que voy a traer un poquitito pero ahí está esta iglesia que anteriormente fue filmada en otro video voy a ir ahora a esta iglesia porque ya fue suerte en otro video entramos, entramos en Joggy acá está la iglesia no me acuerdo la denominación pero ahora mostro y firmando iglesias está acá mismo la iglesia continuamos acá aquí lo que ve en una ocasión anterior que solamente tenía más iglesias por hace como 3 años me parece la construcción que está ocurriendo es una zona de alta pulvalía que no me gusta realmente pero no es tan feo ya estamos ya en el centro este es el segundo video de Jarvis miramos hacia atrás hacia abajo para que las personas tengan una idea de como es ahí por ejemplo estos dos edificios están conectados acá ya voy a mostrar este parque parquecito ahí y acá está otra iglesia que también cubrí ese día que andaba filmando iglesia en el centro hace como 3 años hace como 3 años es una iglesia bautista pero igual acá dice Toronto Baptist Seminary la iglesia está ahí impresionante también pero en este momento no andó con filmación de iglesias me parece muy raro que pongan este tipo de cárgolas en una iglesia la iglesia sería como que es una iglesia satánica mírenlo ahí esa cárgola que están ahí todavía parece como que es un lugar satánico una iglesia cristiana vamos a pasar calle y acá hay que tener cuidado porque los automóviles son bastante duros bastante irreses y si usted se hace algo lo estoy firmando acá si son de abusivos vemos en la cultura que se tiene abusiva la gente creía que son amistosos los canadienses pero no la realidad es muy diferente cuando los llegas a conocer te das cuenta que no cuando escuchas como hablan y como se expresan te das cuenta que no y vamos a dejar por finalizado este video acá filmando estas casitas que tenemos acá en este lugar como encerrado muy bonitas y acá va a finalizar este segundo video e iremos de inmediato al tercero